Cae la noche en la catedral, malacad en mis amores, con vistas al mar, lo artesano y pescadores. Hay que duelen las manos, los dolores, la virgen de la victoria, venidios y soñadores. Capelillo de 10 tipos igual le pongo a usted maestro, vengo desde, denme unas victorias, algo que me dé despierto. Que empalmando las noches en el centro de un Cibay a la Mercedes puede llenar el concierto. Desde el palo hasta bailén, con el baile el sol eterno, que yo me muero en tu playa, con pescaditos de tu puerto. Buenas noches, encendemos el plató de Oscuras para recibir a una banda con sello malagueño, que camina entre el indie y el pop rock. Ellos son gran premio, así que suban el volumen, porque comenzamos. Pop rock cargado de energía y un sonido más orgánico y dinámico, es la madurez de un grupo, gran premio, que nos presenta nuevo trabajo, todo es azul. Un EP lleno de canciones de amor, odio e indiferencia. Casi nada o casi todo para una banda indie con marca malagueña, que toma de las raíces hasta su música popular para convertirla en temas de sonido guitarrero e independiente. En algo más de dos años, la formación ha querido decir que vinieron para quedarse y convertirse en una de las revelaciones indie del panorama musical actual. Hoy, el plato de Oscuras se enciende para recibir a la banda la premio. ¡Muy por favor, amigos! Haces que no pierda inercia que vuele de noche buscando tus huellas. Te veré con ojos cerrados Con mensar claridad Volviendo a tu lado Entonces te envuelvo Con pisadas de cristal Y apago tus velas Fuera El tiempo pasa fugaz Nunca se equilibra A nuestra velocidad Pintas Moviando tus dedos Y casi en mi espalda Que nunca podré borrar Entonces me elevo Te miro desde el mar Y desapareco Oh Te cantarás Ah Que nunca podré borrar Que nunca podré borrar Que nunca podré borrar No 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 ¡Gracias! 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 Bueno, Javi Álvaro, buenas noches. ¡Bienvenidos! Gracias, buenas noches. ¿Cómo estáis? Oye, que hemos disfrutado muchísimo y todavía lo que nos queda, ¿eh? Que nos queda todavía por escuchar un par de temas. Fíjate, ¿no? Que habéis venido además con Disco Nuevo, Todo es Azul, con estos temazos y, bueno, con muchos proyectos y muchas cositas, ¿no? Que tenéis por delante. A ver. Sí, bueno, ahora. Hemos empezado a tener fuertecitos. Tuvimos el sábado pasado un concierto en La Velvet, en un proyecto que llevamos de un tiempo para acá formando parte del Primera Fila Fest, que es un proyecto musical entre las bandas que gestionamos nuestro propio festival. Entonces, es itinerante, iba por varias ciudades. Estuvimos en Granada el año pasado y esta vez nos ha tocado en La Velvet. Qué bien. Y nada, ya el siguiente será el 20 de mayo en el Eduardo Conn, en... ¿Cómo se llama? La Noche en Blanco. La Noche en Blanco, sí. La Noche en Blanco. Bueno, venís con este EP que tiene unos temas, como decimos, ¿no? Maravillosos, pero... Javi, tú has sido también la última incorporación, ¿no? Sí. Aquí al proyecto. Acabo de llegar, prácticamente. ¿Y qué tal? Muy bien, muy contento. El primer concierto, de hecho, fue el sábado pasado en La Velvet. Hacía mucho tiempo que no tocaba en directo. La verdad que muy bien. Me han recibido muy bien y me tratan muy bien y nos divertimos mucho que de eso se trata. Y ahora ya soy cinco porque me falta Ñete. Carlos y Fran. Bueno, que también los saludamos desde aquí. Eso. Bueno, todo ese azul, la verdad que es un punto de madurez, Álvaro. Sí, son canciones un poquito más elaboradas. Si bien es verdad que con el anterior disco veníamos de eso, de ir al estudio e intentar plasmar lo que ya hacíamos en el local, un sonido enérgico y tal, para este queríamos un disco más elaborado, con un poquito más de claridad. Y estuvimos buscando muchísimos estudios, hablando con muchísimos productores. Queríamos también un sonido muy, muy concreto. Entonces, nos valía cualquier cosa. Así que conocimos a Juan Antonio, Juan Antonio Mateo, de Magic More, que es el grupo y de grabaciones sumergidas que es el estudio. Y a raíz de ahí conocimos parte de su trabajo y nos encantó. Vimos que podía ser muy buena pieza para nuestro trabajo. ¿Y qué tiempo has llevado la grabación? La grabación fueron tres días en el puerto de Santa María. Y nada, muy, muy, muy divertido. Sobre todo el sitio precioso. Y bueno, como se grabó también fue bastante curioso. Entonces, grabé yo primero en directo, luego fue por pistas y muy, muy, muy divertido, la verdad. A mí me gustaría que habláramos de un tema que es el almendro. Porque ciertamente es que tiene mucho de raíces nuestras, ¿no? Que son los verdiales. Eso es. Sí, tanto. ¿Cómo se os ocurre? Pues nada, estábamos buscando un tema así que rompiera un poquito el clásico compás de 4x4. Y nada, empezamos a trabajar con un 3x4. Y a partir de ahí, pues se nos ocurrió meterle una letra así con raíces. Y tanto como Carlos como yo, somos del puerto de la Torre, que nos pilló muy cerca al Mojía. Y desde pequeñito hemos estado escuchando... Qué me gustan los verdiales. Hemos estado escuchando mucho las pandas de verdiales. Un amigo nuestro tenía una panda de verdiales, entonces lo veíamos bastante. Y nada, a raíz de ahí, pues además que los verdiales es como la música, alternativa del folclore nuestro. Porque es como lo que menos se conoce y queda ahí rezagadillo. Y es muy, muy, muy interesante. Cuenta canciones muy, muy apasionadas, con mucha rapidez, mucha fuerza. Y eso es lo que nos llama la atención, sobre todo. Bueno, Javi, tú te has incorporado a Gran Premio y te llevan a toda velocidad, vamos. Sí. Porque viene ya de concierto, grabación en el disco estaba hecha, vamos. Ya te digo, ha sido muy reciente, pero muy bien, muy contento. La verdad es que aprendiendo también mucho. Hace tiempo que no tocaba con un grupo y luego las dinámicas son distintas. Muchas veces compara en ese sentido. Pero muy bien, muy contento. Ahora tenéis también citas, ¿no? Por delante, la del 20 de mayo que hemos dicho. La del 20 de mayo. Y el verano, o sea, la primavera-verano, ¿cómo se os presenta? Bueno, pues eso ahí está pendiente de que nos confirmen alguna cosilla. Alguna cosilla, que todavía no podemos anunciar. Oye, ¿y seguís trabajando también? Porque ahora tenéis este P, que entiendo que ahora toca moverlo, toca ir a los escenarios con él, pero entiendo que nunca dejáis de tener cositas en la cabeza, Álvaro. Eso siempre, siempre. Yo desde que me levanto se me ocurre... Yo no creo que sea el único. Desde que tengo la banda, antes también, pero desde que tengo la banda, desde que empieza el día, tengo una melodía en la cabeza, un no sé qué, una letra que puede encajar, tal. Me lo escribo para que no se me olvide. Entonces, un poquito también, a veces, es un poquito condenado, ¿eh? Claro, porque no piensas en otra cosa, ¿no? Sí, no, piensas en otras cosas, pero hay veces que no, que no... Claro, que te atrapa y dices, uy, si esta canción fuera buena y tal... Al final es que también la creatividad te pilla en cualquier momento. Claro, entonces tenemos nuestras vidas, nuestros trabajos, nuestra familia, entonces hay veces que eso, va uno a veces con el móvil pues grabando una melodía que se te ha ocurrido y tal y... Y es complicado a veces. Oye, y Javi, ¿cómo veis la escena ahora mismo para la música en Málaga? Para vosotros, ¿no? Que bueno, pues es verdad que ir cumpliendo objetivos a veces cuesta un poquito. Siempre cuesta un poco de trabajo. Hay algunas salas de conciertos pequeñitas, no muchas, y luego hay algunas nuevas que... un poco más grandes, que es más complicado a lo mejor acceder. Claro. Pero bueno, el tema es moverse un poco y darse a conocer y intentar coger las oportunidades que te van dando. Afortunadamente, ahora no nos podemos crecer. Hemos tenido una rostilla... En dos semanas hemos tenido bastante meneo. Y lo que os queda. Y bueno, esperemos que sea así un poquito. A ver, no sé si te voy a arrepentir de haber tenido a... Cuando traíamos los trastos seguro que la que sabes. La batería, desde luego, es un rollo montarla. Pero bueno, ya está. Lo cierto es que, como digo, hemos disfrutado mucho con estos temas y ahora vamos a seguir escuchando un poquito más. ¿Dónde estáis en las redes sociales para que también estemos informados? Bueno, sobre todo que podamos escuchar este EP. Todo es azul. Y aparte, pues eso, saber dónde vais a estar subidos a los escenarios. Sobre todo, redes sociales. La está llevando ahora bastante bien Frank. Se ha hecho al mando de eso. Estamos en Instagram, sobre todo. Es donde más movimiento tenemos. Gran Premio Music. Creo que puede ser. Aquí tú no le puedes ayudar a Gran Premio Music. ¿A Gran Premio Music? ¿Ese era el Facebook? Vale. Y en Facebook, pues, imagino que también. Gran Premio... Si se pone Facebook en Gran Premio, te puede salir... Se tenía que haber sentado Frank aquí. Porque es el que sabe de esto. Bueno, chicos, que muchísimas gracias. Gracias a vosotros. Ha sido de verdad. Me ha encantado que hayáis estado con nosotros esta noche. Y de verdad que os deseo todo el éxito del mundo. Que os vaya súper bien. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. 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 electrónico música arroba canal malaga punto es o también a través de instagram arroba a oscuras canal málaga y la semana que viene volvemos a tener una cita aquí y que la música siga sonando